Bueno, hoy día vamos a tocar la clase de Neurología y primero vamos a empezar por lo que son los síndromes motores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos primero las vías motoras, que van a ser tres. La vía piramidal, la vía extra piramidal y el sistema cerebeloso. Estos tres sistemas y vías, bueno, son importantes porque la lesión de alguna de estas partes va a hacer que se produzca un síndrome motor. Entonces, cuando ustedes ven a una persona que tiene alguna dificultad para mover una pierna, un brazo o ven algo distinto, ustedes ya de frente lo definen como un síndrome motor, ¿ya? Entonces, en el síndrome, bueno, en la vía piramidal vamos a tener movimientos voluntarios y está regulado por la corteza motora. ¿Qué significa esto? Que la vía piramidal viene más o menos del cerebro, ¿no? Es la principal. Y luego las vías van bajando hacia la médula espinal y se van a intercruzar en el vulvo raquidio, como se ve acá. Aquí se van a intercruzar, o sea, se van al lado contrario. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una lesión a este nivel, digamos, acá arriba en el cerebro, si nosotros tenemos una lesión ahí y nosotros nos lesionamos, por ejemplo, el lado izquierdo, ¿ya? ¿Dónde se va a ver afectado? Pues en el lado derecho. ¿Ya? Por eso es importante saber que se entrecruzan en el vulvo raquidio. En cambio, si esta vía se lesionara por acá, ahí sí sería ipsilateral, o sea, en el mismo lado, ¿no? Si aquí te lesionas en el lado derecho, aquí también sería en el lado derecho. Pero si es en la parte superior, ahí sí se entrecruza, entonces tú te lesionas aquí en el lado izquierdo y pierdes movilidad en el lado derecho. ¿Ya? En la vía extrapiramidal, las vías que vamos a encontrar son las vías motoras de la corteza cerebral, hay también del ganglés basales, del tronco y de la médula espinal. ¿Esto qué tiene en función? El tono muscular. Al decir tono muscular, lo que decimos es que la persona tiene control de su cuerpo y si uno le hace algunos movimientos que vamos a ver más adelante, él tiene, responde con fuerza, se mueve adecuadamente, controla sus movimientos y eso, ¿no? Por ejemplo, acá dice también caminar, ¿no? Al momento de caminar, nosotros estamos usando la vía extrapiramidal. Y el sistema cerebeloso, ¿de qué se va a encargar? Prácticamente de la coordinación. ¿Ya? Coordinación motora y mantener el equilibrio de la postura. Cuando nosotros tenemos una lesión a este nivel, podemos ver a las personas que de repente están de lado pero ellos no se dan cuenta, ¿ya? O sea, ellos están un poco así y no se dan cuenta porque hay una lesión. O también cuando no coordinan bien. Por ejemplo, les dicen patea una pelota y no pueden patear la pelota o patean a otro lado o muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que nos importa aquí es coordinación y equilibrio. Si le dicen también que se paren un pie, muchas veces se van de lado. O camina sobre la raya y se van de lado. No pueden caminar sobre la raya, ¿ya? Ahora tenemos un síndrome de parálisis, ¿ya? El síndrome de parálisis es prácticamente... Puede ser por lesiones, puede ser por virus que ingresan y nos causan la falta motora en alguna de nuestras extremidades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión solo en este lado, ¿no? Y solo en esta parte no la podemos mover, hay una monoparecia, ¿no? Monoparecia o monoplegia. Que es solo de un lado. Si tenemos los dos lados, ya de la pierna, digamos, es diplegia, ¿no? Diplegia, ya si tenemos la mitad, hacemos un corte, ya puede ser solo izquierdo, puede ser derecho, y ahí hablamos de hemiplegia. Y si tenemos en todas las dos extremidades, ya sería una tetraplegia, ¿no? Entonces, según el nivel donde nosotros nos lesionemos, por ejemplo, acá, ¿no? Si nos lesionamos acá, igualito, podríamos causar una hemiplegia. Ya, entonces, en el hospital, cuando uno ve a una persona que no puede mover sus piernas y viene en silla de ruedas, ya ustedes como síndrome, pueden poner síndrome de parálisis, que es una diplegia, ¿no? Bueno, ahora, también tenemos lo que son las lesiones de la neurona motora, de la primera neurona y de la segunda neurona motora. Esto es importante también porque cuando siempre les ponen así, es prácticamente un cuadro comparativo. Entonces, les pueden decir que un paciente viene con parálisis espástica. ¿Qué significa espástica? Que el paciente está duro, ¿ya? Si está, digamos, echado y tú quieres mover su cuerpo, su brazo y no se deja mover, es muy duro, ¿no? En cambio, en la segunda neurona, ahí sí es flácido, ¿ya? Tú lo agarras, el brazo y ¡pum! se cae, ¿no? Hay diferencia entre la primera neurona y segunda neurona. Entonces, en la primera neurona tenemos parálisis espástica, ya les he dicho, es duro. Después tenemos hiperreflexia. Cuando hacemos los... los golpecitos en la rodilla, ¿no? Uno golpea y uno responde, ¿no? Aquí es demasiado fuerte. Uno golpea y parece como si te quisiera dar una patada, ¿no? Bueno, espasticidad es lo mismo, hipertonía, escasa atrofia muscular. Acá sí se hace uso todavía de la musculadura. Por eso que, como está duro, no pierde, o es escaso lo que pierde masa muscular. A diferencia de la segunda neurona motora. Aquí hay paralisis flácida, como les decía. Alza su brazo, se cae. Hay flacidez, hay desaparición de los reflejos, ¿no? Uno le golpea en la rodilla, aquí. ¿Y qué pasa? De repente no se mueve. ¿Ya? Hay fasciculaciones y fibrilación muscular. Hay hipotonía. A diferencia de que hay hipertonía. Hay atrofia rápida y severa. Ahora, nos pasamos por acá, en el síndrome piramidal. Que prácticamente vendría a ser algo parecido a esto, ¿ya? Pero acá ya con el nombre del síndrome piramidal, ¿no? Cuando hay un síndrome piramidal, decimos que puede ser por parálisis central. O puede ser por parálisis periférica, ¿no? Igualito acá. Como es el primero neurona, la primera neurona viene del cerebro. De la corteza cerebral. Y la segunda neurona ya viene de la médula espinal. Entonces, por eso es periférica. Igualito. Tenemos en la parálisis central, tenemos hipertonía, hiperreflexia. Agregamos aquí lo que es Wawinski positivo, ¿ya? Que aquí vendría a ser un daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Luego tenemos un poco de atrofia leve, reacciones eléctricas normales. Esto también lo agregamos, ¿no? Reacciones eléctricas normales. Igualito. Hacemos la comparación con la periférica. Aquí sí hay hipotonía, ¿no? Se cae el brazo. Se cae la pierna. Hay hiporreflexia o arreflexia. Hiporreflexia es disminución de los reflejos, ¿no? Arreflexia es cuando ya no existe. Cuando ya no hay. Hay unos signos de liberación, hay atrofia muscular severa y aquí agregamos alteraciones eléctricas. ¿Ya? Ahora tenemos el síndrome de hasta anterior. Causas poliomielitis. Poliomielitis anterior aguda. Aquí puede haber una parálisis asimétrica de las extremidades. Afecta músculos distales más que los proximales. Hay arreflexia, hay atrofia muscular y hay ausencia de signo de bavince. Esto se parece un poquito a esto también. Pero lo vamos a decir como tenemos el antecedente de poliomielitis. Ya es prácticamente un síndrome de hasta anterior porque es alguna parte que se lesiona justamente por la poliomielitis. Luego tenemos el síndrome de raíz anterior. Este es de Guillain-Barré. ¿Ya? Hay parálisis flácida. ¿No? Aquí es flácida. Es ascendente y simétrica. Entonces, bueno, seguimos. Debilidad en las piernas con o sin disestesias. Y los pares craneales afectados son el 3, el 6, el 9 y el 12. Ya. Entonces, ¿aquí qué vemos? Guillain-Barré es algo que puede ser preguntado. Esto de repente no, pero Guillain-Barré sí. Porque Guillain-Barré es común verlo en ciertas personas porque ellos empiezan. Desde las piernas. ¿Ya? Ellos pierden fuerza en las piernas. Dejan de caminar. Y esta debilidad muscular va subiendo. Por eso que dice, es ascendente y es simétrica. Es en ambos lados y va subiendo. Hasta que llega a afectar pares craneales. Pero, ¿cuál es el más importante que nosotros tenemos que ver cuando Guillain-Barré? Pues el nervio frénico, ¿no? Porque el nervio frénico, como ya lo hemos visto en otras clases, afecta, inerva al diafragma. Y si nosotros, aquí, por el Guillain-Barré, prácticamente lesionamos el nervio frénico, pues el diafragma no va a ascender y no va a estar involucrado en la respiración. Entonces, nuestro paciente se complica y puede entrar en un paro respiratorio. ¿Ya? Entonces, acuérdense que Guillain-Barré, síndrome de raíz anterior, ¿no? Y cuando se los presentan, se los presentan con eso, ¿no? Que el paciente que pierde fuerza en las piernas simétricamente, luego pierde los brazos y así sucesivamente va subiendo. Ahora, tenemos parálisis espástica. No, paraplegia espástica. Esto se da por el retrovirus humano T-infotrópico T1. ¿Ya? Aquí hay compromiso bilateral de la vía piramidal. Y si decimos la vía piramidal, pues podemos hablar de esto, ¿no? Piramidal medular, desmielinización severa. ¿Ya? Entonces, ¿qué se caracteriza? Desmielinización severa. Hay paraplexia, hay paraplegia espástica. Entonces, en este caso, como se ve acá en la imagen, nosotros tenemos nuestra mielina. ¿Y qué pasa? Este virus lo que ataca es esto. Entonces, nuestros impulsos nerviosos, en vez de ir rápidos por la vaina de mielina, van a ir por dentro y esto es mucho más lento, ¿no? Esto es mucho más lento. Entonces, nosotros todavía nos movemos más lento, tenemos menos fuerza, la información pasa más lento, ¿ya? Después tenemos el trastorno en placa mioneural. Aquí tenemos a la miastenia graves, hay diplopía, hay disfagia, hay pectosis. Pectosis es cuando se te cae el párpado, ¿ya? Así, se ve caído, párpado caído. Hay debilidad facial al masticar o hablar. Hay dificultad para peinarse, esas que nos lo hacen encima de los hombros y hay caídas frecuentes. Entonces, estos pacientes igualito, pero esto ya es de la placa mioneural. O sea, más que nada es muscular, ¿ya? Por eso los diferencia un poquito y es más que nada en la cara. Vamos a ver, los problemas son en la cara y de los brazos, ¿no? De los brazos. O sea, es de aquí para arriba, ¿ya? Ahí vamos a tener los problemas. En cambio, William Barré, de aquí para abajo, lo que es el retrovirus puede ser en cualquier parte, pero es bilateral. Luego, la poliomielitis, bueno, también podría ser asimétrica, ¿no? Entonces, diferenciamos de todos que esto es de cara y prácticamente el tronco superior, ¿ya? Luego tenemos la miopatía, que esto ya es exclusivamente del músculo. Hay debilidad proximal y simétrica. Hay elevación de enzimas musculares, por eso decimos que aquí es más que nada el músculo. El músculo es el problema aquí. Hay creatinofosfosfosinasas, que están elevadas, y aldolasa, que también están elevadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan demasiado trabajo, ¿ya? Hay estudio electromiográfico. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando vemos que este paciente tiene debilidad muscular y no le encontramos ninguna causa neurológica o del sistema nervioso central, o sea, no ha tenido ninguna lesión, simplemente que no tiene fuerza en ese músculo, digamos, las piernas. Los cuádriceps, digamos, que no tienen fuerza. Nosotros le podemos mandar un electromiograma donde se le van a poner algunas cositas en la pierna, como chupones, y vamos a ver cuando le decimos que mueva la pierna y se van a ver las ondas, ¿no? Si las ondas son bajas, vemos que no hay fuerza, entonces empezamos a ver que es prácticamente el músculo el que está comprometido. Siguiendo con los síndromes motores, ahora pasamos al síndrome extrapiramidal. Aquí, en la extrapiramidal, el que más nos interesa es el síndrome de Parkinson, ¿ya? Este es el ejemplo más claro que hay en síndrome extrapiramidal, ¿ya? Esto se va a caracterizar por una baja de dopamina, hay temblor permanente en boca y extremidades, pero que ceden en reposo, ¿ya? Y también ceden al movimiento. No, perdón. El temblor es permanente, pero en reposo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos a una persona que está sentada sin moverse. En ese momento, cuando no está haciendo nada, es donde empiezan los temblores, ¿ya? Ahí se va a empezar a mover. Se puede mover la mano, se puede mover la boca, se puede mover el pie, ¿ya? Cuando no se va a mover, o sea, cede al movimiento y cede al sueño y al sobrescuerzo voluntario. Ahí, cuando hace alguna actividad, por ejemplo, tú le dices, pásame el vaso, pásame la cuchara, pásame algo, él estira el brazo, coge el instrumento y te lo puede dar. En ese momento, no tiembla. Pero cuando está sin hacer nada, por ejemplo, está mirando la tele sentado, vas a ver cómo mueve la mano, ¿ya? Y el signo más claro es el de contar monedas. ¿Cómo es el de contar monedas? Es así. Es entre el primer dedo, entre el pulgar y el índice, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver este movimiento, como si estuviera haciendo así. Luego hay rigidez y hay signo de la rueda dentada. Entonces, ¿cómo es este signo? Nosotros agarramos la mano. En este caso estamos evaluando la muñeca, ¿ya? Este sería como nuestra palanca. Y al momento de subir la mano, vamos a sentir como si esto tronara, como si estuviéramos subiendo una rueda, ¿ya? O sea, que a veces sube rápido y se detiene. Sube rápido, se detiene. Sube rápido, se detiene. ¿Ya? Por eso que se dice de rueda dentada. Esto también es importante porque lo van a tener que evaluar en el paciente. Y en ese momento es... Como ellos tienen el movimiento involuntario de hacer así, al momento de tú moverlo, es donde se siente eso, ¿no? Bueno, y también hay hipokinesia y es hipertónico. ¿Ya? Luego tenemos la corea. ¿Qué es corea? Pues es un problema que lo vamos a tener en el núcleo estriado. O sea, tenemos una lesión en el núcleo estriado y puede producirse por la fiebre reumática que nos va a dar una corea de Siddenham. Y si esta es de origen genético, pues corea de Huntington. ¿Ya? ¿Qué se caracteriza en la corea? Pues movimientos involuntarios. Entonces, esta es la palabra clave. Es involuntario y es rápido. ¿Ya? Involuntario, rápido, arrítmico. Y variado de pies, manos y cara. ¿Ya? ¿Y cómo te lo pueden poner en un examen? Pues es una persona que parece que está bailando o está tocando piano. ¿Ya? Pueden haber contracciones irregulares que no son repetidas ni rítmicas, pero parece fluir de un músculo al siguiente. ¿Ya? Como se ve acá, ¿no? Este es característico cuando ven a una persona con corea. Los movimientos involuntarios. Miren cómo se duelen las manos, cómo se duelen las piernas. Y parece que está bailando. Luego tenemos atetosis. Que donde hay lesiones puede ser en el núcleo estriado, puede ser por una hipoxia perinatal. O sea, cuando el bebé nace, se puede tragar su líquido amniótico. Entonces, hay una hipoxia y eso va a producir lesión cerebral. Y puede ser por traumatismo del palco, también por lesión cerebral, ¿no? Aquí hay movimientos lentos, ¿no? Ya no son rápidos, sino lentos, que también son involuntarios. Son arritmicos y son incontrolados. Que no tienen objeto, o sea, no tienen algún fin. Simplemente que se mueven de esa forma y se mueven lento. ¿A qué puede afectar? Afecta a los dedos y manos y músculos de la boca. O sea, que puede afectar el lenguaje. En la distonía hay disfunción de ganglios basales, ¿ya? Disfunción de los ganglios basales. Aquí hay contracción de un músculo agonista y un antagonista de forma lentisostenida. Por ejemplo, en esta persona, ¿no? Se ve como el músculo, el bíceps, está contraído. Y el bíceps, pues también se tiene que contraer. ¿Por qué? Porque son antagonistas. ¿Ya? Pero esto de aquí puede causar un poco de dolor. ¿Ya? No se pueden contraer los dos músculos a la vez. Y si se contraen, pues uno empieza a jalar al otro. Y ahí es donde se produce la distonía, ¿no? Es el movimiento de una pelea entre dos músculos por... ¿Quién es el que se extiende y quién es el que se contrae? ¿Ya? Por eso son los movimientos así. Y luego está la mioclonía. Aquí hay déficit de una... De un neurotransmisor de la serotonina y de la ETA. Y bueno, también se puede hacer por encefalopatías, ¿no? Aquí hay contracciones bruscas. Que son breves y muy rápidas. Ocasionan sobresalto y aumentan con movimiento de estrés. Esto se da en niños, ¿no? Más que nada en niños. Aquí, como ven, el niño está así echado y de repente tiene un sobresalto. Y empieza a llorar, va a sentir dolor. Por ejemplo, a veces no le duele. Ya, eso es por las contracciones bruscas. Esto también podríamos decir que es como un calambre. Podríamos decir, donde... Si tú estás estirado la pierna y de repente se contrae, pues esto va a causar dolor. Entonces, las definiciones tienen que ser un poquito claras. Porque cuando lo preguntan en el examen, más que nada te preguntan definiciones. ¿Ya? Las definiciones de si es rápido, si es lento, si es involuntario, si es rítmico, rítmico. Todo eso, definanlo para que en el examen, cuando les pregunten, pues lo marquen fácilmente, ¿no? Y ya, por último, tenemos el temblor o temor, también pueden decirle temor. Hay oscilación rítmica, afecta partes distales, es fisiológico, tensión emocional, patológico, es hipertiroidismo. Esto es lo que son los movimientos, ¿ya? Los movimientos es temor, temblor, prácticamente lo mismo. Es los movimientos, ¿no? Ya habíamos dicho, en hipertiroidismo, ¿se acuerdan cuando lo llevamos? Ahí habían los movimientos finos, chiquititos de los dedos. Ya, igualito, se puede dar por estas causas, ¿no? O cuando uno está en demasiado estrés, uno empieza a temblar, ¿no? Cuando hay estrés. Ya, ahora ya pasamos a los síndromes cerebelosos. Ya pasamos vía piramidal, extrapiramidal, vamos a los síndromes cerebelosos. ¿De qué se encarga el cerebelo? Pues de la coordinación y equilibrio, y a eso lo denominamos taxia. Esto es cuando decimos ataxia, decimos que no hay coordinación ni equilibrio, ¿ok? Y por eso quedamos taxia. Bueno, en definición de este síndrome, hay alteración en el control sobre la motilidad estática y cinética. Hay eumetría, isotenia, sinergia, hay diadococinesia y el tono muscular está afectado. Ya, entonces, manifestaciones clínicas en este síndrome cerebeloso, vértigo, que es como lo expresa el paciente. Está parado derecho y de un momento a otro, él siente que se va de costado, ¿no? Que él se mueve de costado, que todo, o sea, cuando ustedes se mueven de costado, igualmente ustedes siguen viendo todo derecho, ¿no? Pero estas personas, su cámara se voltea, ¿ya? O sea, si el poste está ahí, el poste se empieza a ladear, ¿ya? Con eso decimos que es vértigo. Los vómitos tienen que ver con el vértigo, o sea, se marean, ¿no? Hay cefalea, hay trastornos en coordinación y equilibrio, que es lo más importante, ¿no? El trastornos en coordinación y equilibrio es cerebelo. Signos, bueno, pueden ser homolaterales, pero en algunos casos también pueden ser bilaterales, dependiendo de la lesión. Bueno, funcional, tenemos al cerebelo medio, o palio cerebelo, y tenemos al cerebelo lateral, o neocerebelo. ¿De qué se encarga el cerebelo medio, o medial? Hay regulación postural, corporal, estática y dinámica. Hay equilibrio axial o troncal. El lateral se encarga de los movimientos complejos, bueno, de la coordinación de movimientos complejos, ¿no? Y hay regulación del tono muscular, ¿no? Y esto es solo información, no se lo van a preguntar, pero para saber que hay dos partes del cerebelo, ¿no? Y que cada uno tiene una función. Dependiendo de eso, si nosotros nos lesionamos aquí, vamos a tener alguna cosita, y si nos lesionamos aquí, tenemos otra. ¿Ya? Etiología. ¿El síndrome cerebeloso puro o dominante? Bueno, puede ser posttumores, hemorragia, que es lo más común. Hay isquemes, procesos inflamatorios, abscessos, ¿viste? Bueno, como toda enfermedad, ¿no? Hay degenerativas, hay autoinmunes, hay infecciosas, hay tumores, hay infartos. Igualito en síndrome cerebeloso, asociado con alteraciones piramidales y extrapiramidales, aquí tenemos ya otras enfermedades, como es la esclerosis múltiple, una enfermedad herido-degenerativas, síndromes del tronco, otorio cerebral, atrofia cerebelosa del alcoholismo, ¿no? Bueno, el alcoholismo siempre causando patologías en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues, trastornos estáticos o de la posición. Aquí tenemos a Astasias, que es una persona que no puede mantenerse derecha o no puede mantenerse herida o de posición vertical, ¿no? O sea, si tú lo dices, párate, va a estar un tiempo parado y de repente se empieza a encorvar o se piensa a ladear o se quiere echar, ¿no? Hay temblor, hay desviaciones, hay hipotonía, bueno, aquí no se logra ver, hay trastornos cinéticos o de movimiento activo, ¿ya? Entonces, de posición, este es el más importante. Astasias, ¿ya? Temblor, temblor, también, ¿no? Cuando está prácticamente en una posición, no puede estar en esa, sino que quiere cambiar a otra. ¿Ya? En trastornos cinéticos o de movimientos activos, hay gran asinergia de Babinski. Uy, acá creo que se ha movido, ¿no? Bueno, hay temblor. Ah, ya, se ha movido. Este sí es importante, ¿ya? El trastorno de movimientos pasivos. Aquí vamos a tener la prueba de André Tomás y prueba de resistencia de Stewart, Holmes o rebote. ¿Ya? ¿Qué hace esta prueba? Van a pedirle al paciente que flexione su brazo, un poquito, ¿no? No totalmente. Y ustedes van a agarrar con sus dos manos, van a agarrar ese brazo. Y le van a decir al paciente que jale con toda su fuerza. Va a llegar un momento en que el paciente va a jalar tanto que ustedes van a soltar y el paciente se puede golpear la cara, ¿no? Ya, aquí lo que se trata es que él pueda, tenga la suficiente fuerza para salir de ahí, pero también que pueda frenar a tiempo, ¿no? Que no sea sin control, que simplemente agarre y ya, ¿no? ¿Me entienden, no? Agarran, se sale y se queda ahí, ¿no? Cuando ya siente que se soltó la fuerza, que lo calaba, ya controla el brazo. ¿Ya? Ese test de resistencia es para ver los trastornos de movimientos pasivos. ¿Qué otros trastornos puede haber? Pues, como todos, ¿no? Si es movimiento y coordinación, tenemos en la escritura. O sea, aquí al momento de escribir no va a poder. Igualito en las palabras, al momento de hablar, de vocalizar, se les hace un poco difícil. Y los nictasmos, ¿no? Nictasmo que es movimientos oculares involuntarios que, por ejemplo, aquí se mueven, ¿no? Se mueven, pero regresan a su sitio. Ya, eso también podría estar relacionado a un síndrome cerebeloso. Diagnóstico. Bueno, para el síndrome cerebeloso medio, vermiano o paleocerebelo, vamos a decir que mayormente es bilateral. Es que no es explícitamente, pero sí mayormente bilateral. Ahí predominan los trastornos estáticos. Hay asinergia del tronco con retropropulsión. Hay trastornos de la bipedestación. Hay distermo, como ya les había dicho. Y disartre. En el lateral, suele ser homolateral. Este sí suele ser de un solo lado. Pero en elante, trastornos cináticos. Hay incoordinación de los miembros. Hay lateropulsión y hipotonía muscular. Entonces, en este lateral, para que se acuerden, lateral. ¿Cómo te pueden describir al paciente? Bueno, primero que es una lesión lateral. Listo. Como lateral. Soy de un lado. Y que este paciente se va hacia un lado. ¿No? Miren. Esta persona, él piensa que está derecho. O sea, en su cabeza, en su situación que él está, él sentado piensa que está derecho. Tú le pones a una persona acá y, como se dan cuenta, parece como si estuviera apoyado. Pero en realidad no está apoyado, sino que simplemente está lateralizado. Para él, para esta persona, esto de acá es estar derecho. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una lesión en el cerebro lateral, esto es lo que podríamos encontrar. Una persona la de a. ¿Ya? En el síndrome cerebeloso asociado con otros síndromes neurológicos, tenemos recitivo, motores, o de pares craneales, el síndrome de tallo o tronco cerebelo con lesión combinada que compromete la vía cerebelosa. Bueno. Entonces, aquí, lo que más importa son estos dos, ¿no? Viéndolo desde el punto del examen, aquí también hay una comparativa, ¿no? De bilateral, homolateral, distasmo, disartria. Aquí hay, más que nada, que el paciente se va de costado. ¿Ya? ¿Ya? Seguimos con el síndrome cerebeloso. Aquí tenemos la ataxia. No, ya habíamos dicho que es ataxia. Es coordinación músculos, agonistas y antagonistas. Aquí sí hay coordinación, ¿ya? Esto es lo que se encarga el cerebelo. ¿Ya? Y cuando esto está alterado, o sea, alteración de la coordinación, ya lo llamamos ataxia. Ahí llamamos incoordinación. ¿Ya? Hay una ataxia estática, que es actitud postural. En inspección de la posición, pie sentado, hay maniobra de Rumberg positivo. Ya, hay maniobra de Rumberg. La maniobra de Rumberg es que pierde equilibrio y oscila hacia un lado. Y en caso de dudosos, hay que colocar un pie adelante. Ya. Esto de aquí es así, ¿no? Le mandamos a que se siente y se pare. No, no. Esta, sí. Esta es de aquí, que se siente y se pare. Y si pierde el equilibrio en ese momento, pues lo podemos... Si pierde el equilibrio, ya decimos que es positivo. Otra forma de hacerlo es que se pare así en dos pies pegados, los pies pegados así. Y si se ladea para un lado, o sea, oscila, también decimos que es positivo. Ya, este es de... Aquí se ha bajado. Esto tenía que haber sido abajo. La maniobra de Rumberg es esta. Está de pie, con los pies pegados, y en ese momento él tiene que estar derecho. Es positivo cuando oscila hacia un lado, ¿ya? Y en los casos dudosos, o sea, cuando vemos que se mueve un poquito, pero no es pronunciado, lo hacemos que ponga un pie adelante, ¿ya? De donde estaba, un pie adelante pegado. Y si en ese momento se balancea para atrás o para adelante, o sea, también oscila, ya con eso ya descartamos y decimos que sí es positivo, ¿ya? Entonces, el maniobra de Rumberg lo van a ver más adelante, en lo que es otorrino, ¿ya? Ahí lo vamos a volver a ver. Así que, ténganlo en cuenta, o sea, apúntenlo, porque van a escuchar muchas veces de Rumberg positivo y eso, ¿ya? ¿Qué más? En ataxia dinámica, ¿no? Por eso esto es estática. El paciente simplemente está parado y ahí no debe oscilar. Ya, en dinámica es cuando ya hay movimiento. Aquí pruebe de índice nariz. Lo práctico que ustedes habrán visto, ¿no? Índice oreja, índice índice, pruebe de ternón rodilla. Eso es lo que hacen, ¿no? Índice nariz, que toquen, ¿no? O índice oreja, índice índice. Ya, eso de ahí es texodinámica. Si ustedes ven que se pasa o que no llega o que no va a la oreja o sino que va a otro sitio, hay un problema en la ataxia dinámica que es un síndrome cerebeloso. Ustedes ya empiezan a sospechar que el cerebelo está dañando alguna parte. Entonces, ya empezamos a pedir más exámenes para el cerebelo, ¿ya? Entonces, ahí tienen que evaluar la velocidad, la sinergia, ¿no? Que esté sinérgico, el sentido y el objetivo. Por eso les digo, ¿no? Si les dicen índice, índice tiene que tocar. No tiene que pasarse u otra cosa, ¿no? Luego también podemos evaluar la marcha, ¿no? Cómo camina el paciente. Y aquí hay otra maniobra. Maniobra de fornier. Pero aquí al paciente lo vamos a tener echado de cubito dorsal, ¿no? Lo vamos a hacer que se siente, que se pare, camine de adelante, atrás, se detenga y que lo repita cada vez con más velocidad, ¿ya? Y también lo podemos hacer subir y bajar escaleras. Si falle en alguna de estas partes, también decimos que esto de aquí compromete, ¿no? Una parte del sistema cerebeloso, por lo que tendríamos que seguir evaluando el paciente para ver si verdaderamente tiene una falla o de repente tiene otro problema, ¿no? Puede ser simplemente la misma pierna o en el... Claro, en este caso la pierna, porque si las hace subir y bajar, ¿no? O de repente la columna, ¿no? Que es más estructural que más que nada cerebeloso, ¿no? Ahí hay que diferenciarle un poquito. Por eso estas maniobras y estos signos nos orientan a algo, pero con lo que nosotros ya nos quedamos es con un examen, ¿no? Ya le tomamos una tomografía y ahí veríamos si hay alguna parte del cerebelo que está dañada. ¿Ya? Esto de aquí nos indicaría o nos orientaría nada más. Ahora, tenemos componentes que intervienen, ¿no? En el síndrome cerebeloso tenemos la sensibilidad proprioceptiva, que aquí da información de la posición, articulaciones y del cuerpo. Hay el grado de desplazamiento, la fuerza y el tono muscular. Aquí hay caída al cerrar los ojos y el romper positivo, ¿ya? Cosas que nos podrían dar un problema en la sensibilidad proprioceptiva, pues hay lesión piramidal, hay polineuropatías, hay lesiones de los cordones posteriores, ¿ya? Hay lesiones talámicas. Después tenemos el sistema vestibular. El sistema vestibular está dentro del oído, ¿ya? Lo que nosotros tenemos es la cavidad de oído, donde está... A ver, ¿cómo puedo dibujar? Nuestro caracol, digamos, ¿no? Nuestro caracol. Todo el sistema del oído. La cóclea, ¿ya? Vestíbulo coclear, donde va un par nervioso. Esto de aquí es lo que se podría afectar también, ¿ya? Aquí hay la cabeza en el espacio, las conscientes a la protección cerebral y las inconscientes al cerebro, ¿no? Estos son prácticamente las fibras que van, ¿ya? Conductos semicirculares que dan el equilibrio, ¿no? Como les decía, aquí en la cóclea hay tantos semicírculos... Hay conductos semicirculares que nos van a dar equilibrio. ¿Y qué pasa? Cuando este líquido que está acá, hay un líquido adentro, empieza a escasear, ¿no? Hay problemas cuando escasea. Ahí es donde también pueden aparecer patologías que vamos a ver que las personas también tienen vértigo, ¿ya? Aquí hay vértigo. Que es algo que se ve también en el sistema vestibular. En el utrículo y el saco, lo bueno, hay adopción estática, que es de lo que se encarga, ¿no? Bueno, cuando hay lesión, ya vemos la incoordinación, la caída del lado de la lesión, ¿no? Entonces, eso también es importante saber que si nosotros nos lesionamos, por ejemplo, en el lado derecho, nos caemos para el lado derecho, ¿ya? Es una característica importante. En el hecho de los otros, hay trastornos neurodegenerativos. Y, bueno, se puede dar por lesión del nervio vestibular, por la endolinfa. Esto es lo que estaba diciendo, ¿no? De la endolinfa. Justamente que está dentro de esto, empieza a escasear o no se reabsorbe. Y eso nos trae este problema. Donde hay vértigo. Acá está. Hay mareo, hay instasmo, hay romper positivo, hay ipsi. Es ipsilateral, ¿no? Como les digo, es el lado donde está afectado. Nosotros tenemos dos oídos. Uno se lesiona, nos vamos para ese lado. Y aquí tenemos a la estrella de Babinski. Importante signo también, ¿no? Que, como cumple la función de orientarse, ¿qué pasa aquí a la persona? Le decimos que camine de frente. Y luego le decimos que regrese. Y en ese momento, que nosotros le decimos que avance, él avanza, no hay problema. De repente no se cae. Pero al momento de regresar, no regresa a su misma posición. Regresa al costado. Le volvemos a decir que vaya hacia la otra esquina y va hacia otro lado. No va hacia este lado. ¿Entienden? Entonces, ahí es donde se empieza a formar una estrella. Entonces, el paciente puede estar yendo, viniendo, viniendo, viniendo y empieza a formar una estrella. ¿Y dónde aparece eso? En el síndrome vestibular. ¿Ya? Ahora, en el cerebelo, cerebeloso, cerebelo, ahí está encargado de la sensibilidad profunda, mediante la vía medular por los corones posteriores, ases de gol y burbache. Participa en la dirección inicial, la medida, la velocidad y la amplitud del movimiento, ¿no? Esto nos sirve, ¿para qué? Para caminar. Caminar, ¿ya? A realizar la integración fundamental vestibular, cerebelosa y cordón, cordonal posterior. En la incoordinación, como ya hemos dicho, ¿de qué se encarga el cerebelo principalmente? Coordinación, ¿ya? En una incoordinación hay dismetría, dismetría, hay diadococinesia, hay signo de rebote, hay alteración de la marcha, tandem. ¿Y qué es tandem? Que también podrían preguntarlo, es a una persona que lo hacen caminar con los pies seguidos. A lo mejor lo digo acá. O sea, uno camina, y el siguiente pie tiene que ir inmediatamente pegado el otro pie. Y el siguiente pie pasa acá, ¿no? Pegado. ¿Qué pasa si esta persona no puede poner el pie delante del otro? Ya, ahí diríamos, ¿no? Que tiene una falla también en el cerebelo, ¿no? Es otro signo que podemos utilizar para ver si el paciente tiene o no una falla a nivel del cerebelo, ¿ya? O si de repente pone el pie y se cae, no puede poner los dos pies juntos, ya, ahí podemos sospechar de un síndrome cerebeloso. Cuando hay disartia, hay temblor, temblor cinético, hay también temblor postural, hay incitagmos, teletriocular, ¿ya? Luego también en el campo visual tenemos corrección de movimientos, o sea, nuestros ojos lo que hacen es, si nosotros nos estamos yendo hacia un lado, pues nos dicen, nos centramos, ¿no? Si nosotros vemos algo que nos va a hacer caer, nosotros lo evitamos. Entonces, el cerebelo, la coordinación, junto con los ojos, están juntos, por eso todo esto es un sistema que nos van a hacer que actúan sincrónicamente, ¿no? Si nosotros estamos, tenemos una falla a nivel visual, pues no va a haber corrección de movimientos, ¿no? Luego, si hay una lesión, hay pseudotaxia, ¿ya? En pseudotaxia, por eso se dice que es pseudo-ataxia, que debe reactarse a la coordinación. Entonces, una pseudo, o sea, no puedes coordinar bien, pero es porque tú tienes un problema visual, de repente no ves bien, o de repente, en ese ojo no ves, o ves doble, ¿ya? Eso de aquí, es una pseudotaxia, ¿no? Y el trastorno desaparece a lo que viene el ojo desviado. O sea, nos tapamos ese ojo, ¿y qué pasa? Como veíamos doble, ahora vemos solo uno, y pues se corrige, ¿no? Se corrige la coordinación, ahora caminas bien, ahora sí, de repente puedes poner tu dedo en la nariz, ¿no? Esto de aquí también es importante recorrerlo, ¿no? Y a nivel cortical, ya a nivel del cerebro, bueno, actúa en el inicio del tacto, la corteza recibe información de la sensibilidad propiasitiva y vestibular, y a la orden del movimiento, cuando ya estamos caminando, estas van a los centros medulares y el cerebro, cerebelo, donde hay tono y regulación tónico-fásica. ¿Bien? ¿Dónde podría estar la lesión aquí? Pues lesiones frontales, temporales, y del cuerpo calloso, ¿no? Por eso, esto es más que nada el cerebro. Pero, un poco difícil preguntar sobre esto, ¿no? Más que nada importa este del cerebelo y el vestibular, ¿ya? Estos tres serían los más probables que se podrían preguntar, y junto con estos signos, ¿ya? Y ya está. Listo. Y ya, por último, acabamos con síndromes demenciales. definición, hay un deterioro intelectual adquiriendo crónico y progresivo, ¿ya? Interfiere con la vida social, ¿no? Este es importante porque las personas que tienen demencia pueden ser tanto un peligro para otras personas y un peligro para ellas mismas, ¿ya? compromete dos o más de los siguientes, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, ya no habla bien, no vocaliza o simplemente no habla, las funciones conectivas son las que más disminuyen, hay genóxia, que es pérdida de los sentidos, ¿ya? O sea, del tacto, del gusto, del olfato, todo eso es pérdida de los sentidos, hay praxia, que son los movimientos coordinados, también empiezan a disminuir y la afectividad, ¿no? Las personas se vuelven más irritables por la misma demencia que no saben dónde están, no se acuerdan de las cosas y todas las personas empiezan a ser más irritables, ¿ya? Los factorios de riesgo, bueno, es genético, hay personas que pueden llegar a los 90, 100 años y nunca sufren de demencia y hay otras personas que a partir de los 65 años ya empieza a haber un deterioro de las neuronas y por genética y por la edad pues este deterioro se puede acelerar mucho más rápido y puede llegar a una demencia, ¿no? Puede haber secuelas graves, por ejemplo, en los boxeadores, ¿ya? Los boxeadores como se ve, ¿no? Reciben muchos golpes en la cabeza, más que nada van a afectar su cerebro, entonces al afectar en el cerebro se mueren las neuronas, ¿ya? Y en la parte frontal nosotros tenemos que son donde más reciben los golpes, ¿no? Tenemos lo que es la coordinación, la planificación, las emociones, entonces tener repetitivamente golpes ahí van a hacer que se hagan microhemorragias, microinfartos y eso pues a la larga afecta, ¿no? No sé si habrán visto boxeadores que de repente ahora ya no pueden hablar, sino que balbucean, ¿no? Se han quedado atontados, ya, eso es parte de esto, ¿no? Y luego, bueno, también tenemos esta la depresión, que también se ha visto que en las personas que sufren la depresión, pues la demencia suele aparecer más temprano, ¿ya? Bueno, hipoglucemia crónica, ya es, eso estamos hablando de que al cerebro no le llega glucosa, o sea, el cerebro empieza a morir prácticamente porque no tiene energía. Y bueno, el alcoholismo también, pues, ¿no? El alcoholismo siempre se va a ver en todos lados. En etiología tenemos lo más común, que es el síndrome de Alzheimer, ¿ya? Síndrome de Alzheimer es nuestro representante en síndromes demenciales, luego seguido de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Aquí puede ser por un infarto, por una hemorragia, de alguna zona importante que esté con la memoria, con las emociones, y esto, pues, haga que la persona cambie prácticamente su actitud, ¿no? Bueno, y aquí están las demencias del cuerpo de lehu, y alcolismo, neoplasia, bueno, ¿no? Hay muchas enfermedades que pueden afectar el cerebro, ¿no? El VIH también, ¿no? Ya después de unos 10, 20 años de adquirir este virus, pues, también todo se va deteriorando, ¿no? Ya que más tenemos por aquí, a ver, características de demencia, por ejemplo, una demencia por Alzheimer, que es lo más clásico, en la clínica suele ser insidiosa y es progresivo. Las demencias vasculares, como hemos visto en el segundo, aparente delirium, se ubica anterior en el tiempo, focalización, y bueno, tenemos el antecedente, ¿no? Y ahorita vamos a diferenciar entre un delirium y una demencia, porque no son lo mismo, y es algo que cuando lleven neurología, pues, les va a servir bastante y cuando, a la hora de clasificar a sus pacientes, ¿no? Luego tenemos el de cuerpo delirium, bueno, aquí también hay demencia, hay parkinsonismo, o sea, hay movimientos involuntarios, suele ser rápido, se queda rápido, y ahí le acompañamos de alucinaciones. Luego tenemos la demencia más comportada, más comportamiento desinhibido, y de exotesías y apatías en las personas que tienen lesiones en el fronto temporal. En la hidrocefalia hay trastornos de la marcha y los esfínteres, ya, este es, más que nada en niños, ya, niños, donde se va a ver por merengitis de repente, llegan con trastornos de la marcha, o sea, no pueden estar parados, se caen, ya, y no hay control de los esfínteres, porque a veces se orinan, ahí mismo, parados, cuando están esperando la cama. Bueno, y así, ¿no? Hay enfermedades que producen demencia y otras cosas, para esto, sí es importante el delirium versus demencia, ¿no? Hay que diferenciarlos. El delirium es brusco y la demencia es insidioso. El delirium es días y semanas, la demencia es crónica. Por eso, que cuando viene un paciente que dice que es importante preguntarle siempre cuántos días llevo enfermo, ahí ellos pueden decir llevo dos días, tres días, desde ahí, es el cambio, ya, y es brusco por eso mismo. Llegan las personas inmediatamente después de dos, tres días, una semana, que ha cambiado prácticamente todo su comportamiento, ¿no? A diferencia de una demencia que de repente no te das cuenta y que pueden pasar años y tampoco te das cuenta y tú dices es la edad, ¿no? Pero en realidad es una persona que ya ha perdido sus funciones cognitivas, está deteriorándose y, y bueno, ¿no? Es, hay que diferenciarlo en estos, en estos dos puntos, ¿ya? Bueno, curso fluctuante, estable, nivel de conciencia que es descendido y fluctuante en una demesis normal, ¿ya? Entonces, aquí también vemos que el paciente en un delirium, el nivel de conciencia está afectado, o sea, llega, llega mal, ¿no? Aquí el paciente puede estar, no le pasa nada, ¿ya? Aquí sí, ¿ya? Desorientación es intensa y precoz, ¿ya? Por eso también está desorientado, ¿ya? Aquí tenemos un nivel de conciencia, desorientación para el delirium, la atención también está muy alterado, la afectividad, temor, ansiedad, irritabilidad, las solucionaciones son frecuentes, psicomotricidad, es hipoactivo o hiperactivo y la memoria está afectada, bueno, en ambas cosas está afectada, ¿no? Pero cuando nosotros, el delirium se puede dar por medicamento, por ejemplo, entonces, si nosotros revertimos eso, la memoria, pues, vuelve, vuelve a aparecer, ¿no? También una demencia, no, en una demencia, sí, no puede ser, ahí ya hay deterioro cognitivo, deterioro de las neuronas, y todo lo demás, ¿no? Aquí todavía tienes un chance de todavía revertir este cuadro y poco a poco podría recordar algunas cosas y la memoria podría volver a ser la misma, ¿ya? Por eso, importante diferenciar delirium de demencia, ¿ya? Por último, tenemos el criterio de series, ¿ya? pues, el diagnóstico de demencia, bueno, ya lo he dicho un poco en el inicio, ¿no? Hay alteración de la memoria, ¿no? De los registros, llamadas, de la educación, o sea, estas personas, tú le preguntas dónde vive y no se acuerdan, tú le preguntas cómo se llama no se acuerdan, ¿ya? El giro, como lo está que acá tengo, ¿no? Alzheimer, hay determinado en el pensamiento y capacidad de razonamiento del trastorno de interfir en las actividades cotidianas, pues, esa persona no puede vivir sola, si vive sola, no sabe dónde está, no sabe qué comer, hay nivel de la conciencia normal, ¿no? sin exudir la posibilidad de alteraciones episodicas, sí, es cierto, hay episodios que se pueden poner violentos, más que nada porque no recuerdan, ¿no? Es como hay películas donde se ve que viene una persona y no la reconoce, pues, en esos momentos esa persona dice, ¿por qué me mientes, no? Porque en su cerebro, en su conciencia, esa persona no existe, ¿no? Por más que sea verdad, tú no le puedes contradecir a esa persona porque esa persona es irritable y, pues, explota, ¿no? Hace un episodio, ahí, hace un episodio y las deficiencias duran más de seis meses, ¿eh? Entonces, con eso estaremos terminando, hemos hablado ya un poco de neuro, cosas que podrían preguntar. Gracias.